Súbete a mi moto Nunca has conocido Abócamelo Estamos rumbo a la ciudad de Pando Porque hoy, en la ciudad industrial En la ciudad del rock Se inaugura ruedo Hoy es la ciudad de la tradición Nos encontramos en las cercanías De la ciudad de Pando En el departamento de Canelones Más precisamente en el ruedo 33 Orientales Con olorcito a nuevo, te diría Porque está siendo inaugurado En este fin de semana Con todo tipo de actividades en el ruedo Obviamente con unas jineteadas Que te pelan la boina Incluso, uno de los premios Nada más ni nada menos Que una moto cero kilómetros Decir que yo ya tengo a la Jessy Si no pedía la volada En alguna monta especial Para llevarme esa motito ¿De qué te reí, gato? ¿Sabés cómo? Por una moto cero kilómetros ¿Sabés cómo me subo un caballo a potro? Y usted, y ellos ¿Qué necesitan para motivarse Y mandarse en una jineteada? Vamos a preguntarlo, gato ¿Por una moto se subieron unos cuantos jinetes? Vamos a ver a esta gente Que necesita para subirse un caballo ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo le va? Muy bien usted Me alegro Muy bien, por suerte Desde que me bajé de la moto Hasta que llegué hasta aquí Sí Lo único que escucho es su voz Diciendo cualquier tipo de disparate No sé Es algo que frecuentan Innato Es algo innato Es algo que no puedo controlarlo Dice el señor que Como en la casa No lo dejan expresarse libremente Exactamente Como en casa manda a mi señora Acapós y cualquier cosa ¿No vino su señora? No, vengo a liberarme Vino a liberarme Y se nota Porque está crudo todavía Marchaste Está crudencio Está crudo, crudo Pero hay tiempo Hay tiempo que venga el veterinario y lo salve Dice, tan crudo que está Y si yo le ofreciera Un gran premio Por una montada Montada en el ruedo, digo Me pareció que había quedado un poco Difuso Sentí que tenía que aclararlo ¿Qué sería un premio bueno? Uno dijo que te dejen salir seguido Y el otro Que te dejen dormir en tu casa Claro ¿Tú has podrido dormir afuera? Vos sabés que está frío No Menos más que se está terminando el invierno ¿Tú vas a durar el invierno? El invierno viste que es bravo ¿Para dormir afuera? Está loco Y con los peleos Nomás hay alguna jerguita Los hijos siempre me ayudan, viste Que tiran algo por la ventana ¿Cómo andas caballero? Que es un grupo de amigos Es una parcería Vecino Un grupo de amigos nomás La parcería la indecisa quedó ahí nomás En un momento hubo una intención De formar una parcería Y se iba a llamar la indecisa Un lindo nombre para parcería Por eso no se armó Claro ¿Por qué no se pudieron de acuerdo? Todavía estamos en que La armamos no la armamos La armamos ¿A usted qué premio le tienen que poner Para que se meta un ruedo A jinetear un potro? No, no, no ¿No hay manera? No hay manera Dos o tres cervezas más ¿Cómo que sí? Saliste baratísimo ¿Qué tal amigo? ¿Todo bien? Especable usted ¿Le anda buscando sombra para el animal o no? No, ya estamos mandando los coches para las casas ya En el desfile ¿Todo lindo el desfile? Todo lindo Más sufro el quineto igual Porque no puede tomar nada en el desfile Terminantemente prohibido tomar alcohol en el desfile Prohibido ¿Y no podías llevar una agüita con hielo o no? No, para que me lleve a tomar agua no tomo nada ¿Cómo andas amigo? ¿Todo bien? ¿Con calor? Con calor Mucho calor La verdad ¿Más peleador, no? Sí, no ¿Todo bien? Arrancámosle el verano, me parece Sí, no ¿Te filó hoy? No, no No, soy mirador nomás ¿Mirador? Sí, sí, mirador nomás Pero si yo le ofrezco el premio que usted quiera Para montar un caballo potro Ya estamos retirados los ruedos acá Ah, pero lo hizo, en algún momento lo hizo Sí, pero afuera, en campaña, acá no ¿Y ya no lo haría más? No, no No, porque tengo problemas de tobillo Pero y si le ponemos un cheque lindo Che, qué gordo Por un auto cero kilómetros No, no ¿No pone el tobillo ahí? No, no Dos autos cero kilómetros ¿Un auto y una camioneta? No, no ¿Y una moto arriba de la camioneta? No, no ¿Una montadita nomás? Ocho segundos, pero igual, no, no No, está complicado el tobillo La verdad que sí ¿Qué le tienen que poner de premio al heladero? Sí Para que se anime a jinetear un caballo potro Sí, lo que pasa es que yo nunca subí un caballo Tengo un auto, una camioneta Y arriba de la camioneta le vamos a poner una moto Tampoco Pero tenés como 70 lucas ahí Sí, pero y el tema que nunca monté un bicho de esos Me subo de arriba y me tirás en la primera ¿No laburás por el resto de tu vida si te subís un caballo de todo? No, prefiero laburar con el helado y no quebrarme, Rafa ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, todo bien Muy bien, me alegro muchísimo Felicitaciones por el programa Ah, bueno, muchas gracias, caballero Se lo presento al gato también, a la gente de producción Nos trae un equipo espectacular Han jineteado todo el país ya hasta el tour Eh, eh, eh En buena onda, ¿no? El moto, el moto, el moto, el moto Porque no nos da pajinetear, eh No es fácil Nos han ofrecido Sí, pero Varias veces Pero no, no, no Depende del premio, ¿no? Exactamente El premio es importantísimo Si a mí me ponen un lindo premio Para aguantarle ocho segundos Capaz que me le abrazo de pierna y brazo al cogote Yo soy como el vampiro No, olvidate Le clavo los dientes y ahí que me tire Claro, después si puede Sí, sí Le va a costar Usted es el propietario de este Yo no soy el propietario Yo soy el alcalde de Pando Ah, encantadísimo Alcalde Si habrá jineteado usted para conseguir esos votos Este es el segundo periodo que llevamos Ah, entonces es bueno encima Porque si lo reeligieron es bueno Lo conocíamos al alcalde de Pando ¿Te das cuenta? Que los descuentos los venimos a conocer Ocho años trabajando por el lado Fijate que a mediados del año que viene me voy Ya se pela como una joiva Exactamente ¿Y por qué no vinimos a conocer recién ahora? Usted sabe que me cae bien y todo Nosotros no somos parte de darle para adelante a los políticos Pero tenemos algunos amigos intendentes y alcaldes Y usted perfectamente podría ser un amigo intendente Nosotros acá Estamos inaugurando Hoy lo inauguramos Hoy lo inauguramos Oficialmente Oficialmente queda inaugurado el ruedo Exacto Acá va a funcionar El ruedo de Pando Ruedo de los 33 Centro de Quimioterapia Me gusta el nombre Ruedo de los 33 Orientales Antes de ponerme a ver la olla Voy a saludar como corresponde Si no te pueden decir Este es un muerto de hambre Garronero ¿Cómo anda señor? ¿Anda bien? Vos sabés que Despacito Despacito Mirá 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 Tengo acá una crítica para hacerle ¿Cómo puede ser que vos mirá cómo estamos? Yo y vos Mirá cómo crecimos Mirá el hombre cómo lo tenés Viste No, no, no Yo no lo tengo Es la mujer que lo tiene así A mí que me revisen Hoy usó el segundo protagonista acá Él es el primero Él es Porque él está necesitado Uno lo ve así Y viste que te dan ganas de darle algo de comer Tirarle un cancha de pan Algo Porque va a decir Se va a ir Mirá cómo está eso ¿Eso sería para el gatito? Sí ¿Qué precio tiene eso? No, no, no Esto es el precio No, no, no Pero qué precio Es un agradecimiento a los cocineros Pero qué precio va a tener al público Digamos No, no Esto es para toda la gente que trabaja en el campo Ah, es para la gente que está trabajando Esto no está a la venta Inauguración del Rolos 33 Me extraña que ya hago la remera ¿Qué pasó? Y tiene que jugar con el de los 33 orientales Y que no la había conseguido Yo no tengo ningún problema Si es con permiso, ¿verdad? Qué belleza Me voy a llevar unos porotitos Unos garbanzos Una zanahoria Y un choricito El aval Atento que se viene Esto es lo más importante Esto es lo más importante Todo en su punto Ni una exquisitez Realmente ¿Quiénes son los responsables? La señora El cocinero y la señora Felicitaciones Gracias Inmejorable ¿Cuántas porciones podemos llegar a sacar de acá? De esa olla, 60, 70 porciones 60, 70 porciones No, hicimos una, dos, tres ollas Esta es la tercera olla Esta es la tercera olla Sí Va a soñar con las papas, los chorizos Tercera olla de ahora Estamos de hoy, del mediodía Empezamos el viernes de noche Hicimos viernes de noche, sábado de mediodía Sábado de noche y ahora ¿Y siempre cazuela? No Hemos rotado Fideos con tuco Cazuela, guiso Bueno, felicitaciones, de verdad Un placer de conocerlo Muchas gracias Por favor, gracias a usted Gracias, Rafa Gato, hacete unas imágenes Colgué el cuchillo y para Fuegos Agrados me habían llamado Descurado y no quise ir No me diga Claro, no quise ir No quise ir Me dijo acá A quemar acá De todas maneras, como usted lo dijo Yo le voy a hablar del tema Está un poquito chamusqueado No, no, no Pero es para desgracitar Está gordo, ¿no? Para desgrasarlo Eso de acá es grasa Porque está chorreando grasa Está buena, ¿no? Está loca, sabe cómo me está haciendo transpirar Poco vino me queda ya ¿El asador come? ¿O bebe nada más? No, por el momento bebemos Por el momento bebemos Hay que hidratarse porque hay el calor acá Dígame, ¿sería capaz usted de pedir una volada para una jineteada? Sí, sí, yo estaba de capataz de campo Larguepa venía a ser acá Ah, usted estaba de capataz de campo Claro, ayer estuve de capataz de campo ahí de noche Hablamos de todo un poquito No nos achicamos No, no, tenemos la caballada de arriba ¿Pediría una volada para una jineteada? Sí, no, voy a la monta especial después de tarde yo Internero Ah, ¿también va la volada? Ah, también le salimos Asador del grupo, capataz de campo por la noche Y por la tarde le va a salir a las montas especiales Suave nomás ¿Y va a ser gratis o en búsqueda de algún premio? Ah, a beneficio de los muchachos, ¿viste? A beneficio de los muchachos Sí, claro No les cobra nada, digamos No quiero ni las gracias Sin emprendimiento, es todo Bueno, muy bien Que siga desgrasando eso y cuando... En la nochecita pasada que va a dar un tajo ¿En la nochecita? Pero sí, estamos... Estamos pasados al mediodía, pena No, parece que te digo en la tardecita ¿En la tardecita? Sí Me da la impresión de que... No, no, puede pasar que... Me estás mintiendo a la flor No, estamos ahí ¿De tardecita voy a decir que encuentro algo? Sí, pasamos un rato ¿Tipo las 5 o las 6? Sí, pasamos un rato ¿O las 7 o las 8? Sí, las 7 o las 8 Las 7 o las 8 Qué alegría volver a verlo a mí Tantos chistes, tanto humor, tanta vida Tantos encuentros Tanta criolla, cómo no Tanta criolla, tanto chiste, tanta frase Para alegrar a la gente ¿Qué tiene hoy para...? Siempre hay algo, siempre ¿Tiene algún chiste, tiene alguna frase? Usted sabe que acá se mueve libremente Primero tengo una incógnita Tenemos una incógnita Primero tenemos una incógnita ¿Crees que la gente del campo acá Vos le preguntaras a ver si saben ¿Por qué Ñandú no canta cuando pone el huevo? ¿Y cuál sería la respuesta? Con un huevo así ¿Te parece que le quedan ganas de cantar? De Montevideana De la capitalina de las 3 Y de Montevideo Y vive en Montevideo ¿La sacaron para qué? La sacamos para que conozcan Porque vean las agallas Entonces es ese Conozca el ambiente de campo y eso Las tradiciones Las más profundas tradiciones Las más profundas Comer de la olla Ah, sí Andar a caballo Andar a caballo Hizo fuego Ginetear un caballo potro Ah, eso estaría bueno ¿Le gustaría? A mí sí ¿Y miraría el premio O ni le metiría el premio? No, no Lo importante es ginetear Lo importante es ginetear Sí, sí El premio se ve después ¿Le hubiera gustado ginetear entonces? Sí, me hubiera gustado, sí ¿Está tiempo? ¿Todavía no quiere pedir la volada? Mirá, hay dos cosas Hay otra cosa también que me gustaría Y lo voy a hacer Sí Que es salida en la llamada Salida en la llamada Sí, eso es otro La veo mucho más factible La salida en la llamada ¿Qué tal, amigo? Minas de Corrale Minas de Corrale Departamento de Rivera Está al norte Pegado con el Brasil Hay que estar allí Muy bonito Bonito Lindo lugar Lindo, bonito Ahora se pone un poco caliente la cosa Sí Sí, aquí está así Imaginate Cinco grados allá Al otro lado ¿Cuál de las tres es su reina? La rubia Mireia La rubia Mireia La rubia Mireia La de Montevideo La de Montevideo Vino en la sala acá Vine recién, viste Vino en la sala acá Vino en la sala y está ¿Tuvo que bajar de allá? De allá Habiendo, aparte allá Ay, eh Yo me quiero poner machirulo Pero qué mujer bonita La de Rivera La mujer de frontera Con esa gracia brasilera Sí, sí, sí Es lo más hermoso que hay Pero vos viniste a casotear Acá en Montevideo Porque no me queda otra Y así llegamos al final De un nuevo programa De Súbete a mi moto Y como siempre Nos despedimos Agradeciéndoles La compañía De cada domingo Cuando salimos En sábado De cada sábado La compañía De siempre De corazón La verdad Muchísimas Pero muchísimas gracias Nos vemos aquí en la tele Dentro de 7 días El próximo domingo Para seguir divirtiéndonos juntos Y compartiendo la emoción De estar juntos Que tengan una buena semana Salud la barra Súbete a mi moto Súbete a mi moto